¿Cómo está? Muchas gracias, es un placer de verdad estar con ustedes. Sigue la nubosidad variable en algunos puntos del país y en otros las altas presiones dominan. Es el caso de la parte norte y noreste donde ya hay inclusive temperaturas cálidas, es lo que esperamos. Y en las siguientes 48 horas justamente así se va a mantener algo de actividad en cuanto a lluvia se refiere. A partes del norte y partes también del sureste mexicano, sobre todo en la península de Yucatán. Vamos a ver qué estamos esperando en la Ciudad de México, 23 grados, el valor máximo, cielo totalmente soleado después de tener una mañana fría. Sigue así para este martes, mínima de 6, sube los 23 grados. Soleado miércoles y jueves 7, las mínimas, sube los 24 grados. Sigue esa tendencia a ambiente seco en Monterrey también, soleado brumoso y mucho calor por encima de los 26 grados el día de hoy. Mañana también, 17 de mínima, sube a 26. Soleado, soleado miércoles y jueves por encima de los 28 grados y yo diría que alcanzando hasta los 30 grados centígrados. En Guadalajara, parcialmente soleado 23 grados centígrados. Después de tener una mañana fría de 8 grados, 9 la mínima para este martes. Sube alrededor de los 25, sigue así para miércoles y jueves, mínimas de 8 y 9 grados, sube a los 25 o 26 grados centígrados. Hacia el centro de la República Mexicana, seguimos con cielo soleado y valores alrededor de los 24 a los 26 grados centígrados. En Huatulco hasta 33 grados, lo mismo para las playas del Pacífico. Muy agradable el ambiente y caluroso, inclusive en los 33 grados centígrados. 25 grados mientras tanto en León, soleado esta tarde, mínima de 6, sube a 25 el martes, 7 con 25 el miércoles también con cielo soleado. 23 grados en Puebla, cielo soleado, después de tener una mañana fría de 4 grados, 6 con 23 el martes. No hay cambio para el miércoles, prácticamente pasa igual. 20 grados en Toluca, cielo soleado, 3 con 21 el martes, soleado soleado el miércoles, 3 con 21 también. No tenemos cambio, 20 grados en Pachuca, con cielo soleado, soleado martes y miércoles 5, las mínimas suben los 22 grados centígrados, 21 para el próximo miércoles. Vamos a ver ahora hacia la parte del noreste mexicano. Cielo soleado, parcialmente soleado y valores que van de los 26 a los 28 grados como máximas para esta jornada. En la parte norte sigue también el cielo medio nublado, soleado y máximas también entre los 24 y hasta los 30 grados en el caso de Monclova, 28 en Piedras Negras, 24 en Saltillo. En el altiplano también alrededor de los 25, 26 grados, 22 grados en Tijuana y cielo medio nublado. Así se mantiene martes y miércoles, prácticamente no tenemos cambio, se nos queda el cielo medio nublado, soleado. 20 grados en Ciudad Juárez, también con cielo medio nublado, sigue así martes y miércoles 7 a 6 las mínimas, sube los 20 a 21 grados centígrados, también con cielo soleado. 25 grados en Torreón, parcialmente soleado, seguimos así martes y miércoles 12 a 13 las mínimas, 25 a 26 grados centígrados los valores máximos. Y en el noroeste mexicano sigue el ambiente de cielo medio nublado y las temperaturas, 25 grados en Mexicali, 29 en La Paz, en Los Cabos, 30 grados en Hermosillo, en Ciudad Obregón, 18 la mínima en Los Mochis, sube 29, también en Culiacán hasta 31 grados y 30 para el área de Mazatlán. En el litoral del Golfo de México y sureste mexicano, cielo medio nublado, soleado y valores entre los 23 y los 31 grados para Poza Rica, Jalapa, Veracruz, Tuxtla, Villahermosa también, Mérida con 29 grados, lo mismo para Cancún. Es el pronóstico, es un placer acompañarlo, que tenga un estupendo día, cuídese mucho y pásela muy bien.